Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Pajín, por su comparecencia. Usted dijo una vez en una entrevista que leí, abro comillas, la Agenda 2030 no es de la élite. Garantiza equidad económica y social a quien más tiene que perder. Le tengo que decir que el Grupo Republicano está completamente de acuerdo con sus palabras. Pero es más, queremos hacer especial hincapié en que no podemos hablar de la Agenda 2030 sin mencionar las personas migrantes que intentan sobrevivir en el Estado español. Uno de los grupos con mayor impacto de la crisis sanitaria ha sido el de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación administrativa irregular que casi un millón de personas, desde septiembre del año pasado hasta hoy casi un millón de personas en todo el Estado español. La evolución del desempleo durante el año 2020 ha amplificado las diferencias entre personas trabajadoras migrantes y nacionales, mientras que el desempleo entre españoles y españolas ha crecido en 1,66 puntos, en el tercer trimestre del 2019 y el tercer trimestre del 2020, el desempleo entre las personas extranjeras ha crecido más de 5 puntos hasta el 25,65. Son, por lo tanto, uno de los grupos más afectados por los ajustes y la ley de extranjería es una barrera que condiciona la vida de estas personas. 790.000 personas habrían caído en la pobreza severa en España debido a la COVID-19. En total, en la actualidad, 5,1 millones de personas viven con menos de 16 euros al día, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,86%. Datos estos recogidos por el Informe Anual de Desigualdad, Superar la Pandemia y Reducir la Desigualdad de Oxfam Intermont. Especialmente vulnerable es el escenario de 300.000 personas trabajadoras en situación administrativa irregular, cuyos empleos se concentran en sectores particularmente afectados por el cierre de actividades y que quedan totalmente desprotegidos de las medidas tomadas por el Gobierno. El índice de pobreza entre la población migrante alcanzaría el 57% frente al 22,9% de media del total de la población. Dato importantísimo ahora, las mujeres, por su parte, constituyen el 57% de todas las personas subempleadas y el 73% de las que trabajan a tiempo parcial, según también añade la ONG que acabo de citar. Mujer joven, migrante, con bajos estudios y perteneciente a un colectivo racializado. Este sería el perfil más vulnerable ante los efectos de la pandemia. El impacto de la migración sobre los ODS que reclamamos desde el Grupo Parlamentario Republicano y hacemos hincapié para que se cumplan, por ejemplo, el ODS 1, del fin de la pobreza, el ODS 2, del hombre cero, el 3, del salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 10, reducción de las desigualdades, el 11, ciudades y comunidades sostenibles. El Estado español no puede, bajo ningún concepto, según nuestro punto de vista, hablar de ODS sin regularizar a casi un millón de personas en situación administrativa irregular. Estas personas viven aquí, son nuestras vecinas, nuestros vecinos, pagan impuestos aquí, sostienen la economía española en trabajos sin contrato que hipócritamente, vuelvo a decir hipócritamente, los contratamos sin un contrato jurídico. Y, básicamente, señora Pagín, nos gustaría que dijera usted, si es tan amable, algo sobre este tema. Muchísimas gracias.